Retomamos el aire de Libertador aquí en la mañana de Libertador. La semana pasada escuché un diálogo tan bonito en la siesta mendocina aquí a través de la radio cuando se juntaron dos grandes locutores, conocedores de la cultura, gente de Pehuajó. Estaba Eduardo Piquemal presentando a quien ahora forma parte de nuestro staff y es Mónica Borré. Yo tengo que decir mi profe de radio. Ella dirá, esta chica no aprendió nada, pero bueno, perdón profe, buen día Mónica, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. No como que no aprendió nada, mire lo bien que está haciendo esto, mi chita. Qué linda que es ella, qué linda que es ella. Yo era chupa media también. Y hacía una prueba también, pero bueno, ella no, había que saber. Y te decía, no fumen chicos, no fumen chicos. Le hacían caso a algunos nada más. Querida Mónica, hay muchos temas para compartir que están para contarle a nuestra audiencia en esta ocasión, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay actividades para contar, afortunadamente porque estamos vivos. Fíjense que comienza el mes de la... hay que pasar el agosto, decían nuestros viejos, queridos viejos y viejitas. Y se tomaban al amanecer nomás un traguito de caña con ruda adentro. Bueno, es que hay que pasar el agosto. Comienza el mes de la Pachamama. Y hay un espacio cultural en Mendoza que se llama la Casa Violeta, que queda en Paraguay, en 1478 de Godoy Cruz. Es hermoso, sí. Hace el ciclo latidos. Se homenajea durante todo el mes a la Pachamama. Y comienzan, como siempre, como corresponde, como se merece, abriendo una pacheta en el patio de la casa, con mucho respeto a la madre tierra, se hacen las ofrendas, eso en intimidad, ¿no es cierto? Y ofrecen además lo que saben hacer, dicen ellos, trabajar en el arte durante todo el mes. Y en esta oportunidad es latidos, el ciclo latidos, que es hecho por mujeres, porque la pacha es mujer, es de latidos y disidencias, latidos mujeres y disidencias. Está interesantísimo este ciclo. ¿Por qué? Porque es un ciclo autogestivo, porque en contexto actual de pandemia han buscado nuevas maneras de comunicación y nuevas maneras de encuentro, porque antes evidentemente era presencial hasta el año pasado. Claro, ahora hay que adaptarse. Así que el latido va a ir totalmente todo en formato online, por Google Meet y por alternativa teatral, y muchas de las actividades van a ser gratuitas, y otras con gorra virtual. Ah, mira. Para consultar la programación hay que ir a la Casa Violeta Facebook o la Casa Violeta Punto Cultural por Instagram. Se han convocado a diferentes lenguajes del arte, como siempre, clown, teatro, música, cine, audiovisual, danza, y aprovechando las ventajas de la tecnología a través de las redes, se van a poder ver artistas de La Cava, de Córdoba, de Puerto Madryn, de San Juan. Así que se ha convertido en un encuentro federal, y eso nos alegra mucho. La Casa Violeta está a cargo de Andrea Simón. Andrea es actriz independiente, docente, licenciada por la Facultad de Artes de nuestra Uncuyo. Y bueno, qué más que invitarlos, invitarlas a, porque esto es obviamente para mujeres, para varones, para disidencias, para todos los que queramos ver y disfrutar del arte, no solo de Mendoza, porque hay artistas mendocinos también, sino de todo el país. Qué genialidad, qué genialidad. Obviamente, tu salida, querida Mónica, la vamos a publicar también en las redes sociales de la radio, para que la gente tome nota, si no alcanzó a tomar nota ahora, para saber cómo acceder, ¿sí? Yo digo, no se lo pierdan, porque va a estar genial. Está buenísimo. Miren, les puedo decir lo que va a pasar mañana, sábado 1 de agosto, a las 7 de la tarde. Se va a dar inicio el ciclo desde Buenos Aires. La ponencia es de Marina Barbera, Mi casa es un set, así la ha titulado, y allí está Chris Clown, desde su experiencia, comparte la importancia de resignificar lo habitacional. Y bueno, esto está más que bueno y sigue el domingo. A las 20 se va a llevar a cabo la ponencia performática, La subjetividad es irrefutable, de la directora de arte, Laura Caligiuri. Desde La Cava también nos va a mostrar, cuando decimos La Cava, decimos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y alrededores. Sí. Nos va a mostrar de qué manera se construye la mirada en relación al cine independiente y al audiovisual. Esta performance es con entrada libre y gratuita. Así que nos parece buenísimo. Está bueno. La verdad es que nos vamos a identificar, especialmente con Mi casa es un set, porque decime si no sucede, ¿sí? Que los integrantes de la familia tienen sus distintos momentos para conectarse, algunos se tienen que aparecer en alguna cámara, otros lo hacen de otra manera, pero digo, se convierte en una especie de set, está bueno. Sí, tal cual. Es así, nos vamos a identificar. Así que es bueno que el arte nos exprese, ¿no? A todos nosotros, para eso sirve. Así que bueno, la invitación queda hecha, si les parece. Sí, señora, hemos tomado nota y lo vamos a comentar también, a compartir con nuestra querida audiencia. Mónica, estamos muy felices de que formes parte de la familia de Libertador, verdaderamente. Yo también, yo también. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Nos vamos a seguir reencontrando, obviamente. Claro. Genial. Fue Mónica Borré a quien le mandamos un abrazote virtual y que forma parte de esta linda familia. Gracias, Mónica. Hasta siempre. Gracias.